Bueno, pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar con nosotros. El propósito de esta plática inicial es hablarles de las empresas familiares, algo sobre lo que hemos estado haciendo en el centro de investigación a lo largo de casi cinco años, desde 2010 que iniciamos. Esto fue un proyecto que iniciamos aquí en la universidad, junto con Pride Waterhouse Coopers, que es nuestro socio, y a lo largo de este tiempo hemos estado investigando a las empresas familiares y a partir de hasta el año pasado iniciamos lo que es un diplomado dirigido a las empresas familiares. Una de las cosas que nos preocupaba era que no había conocimiento local o regional de las empresas familiares. Entonces parte de lo que hemos estado haciendo en los últimos años, cinco años, es estar recolectando información de cómo está la empresa familiar en Puebla, porque realmente pues mucho de lo que se conoce de empresas familiares pues es debido a publicaciones en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en algunos casos. Pero cómo está en Puebla, eso era lo que nos interesaba. Y una vez hecho esto, pues ya tenemos una, digamos, un diagnóstico bastante regional, bastante local, que nos permite enfocar un diplomado. Y ese es, pero quiero darles algunos antecedentes para que vean ustedes cómo detectamos estas necesidades y cómo planteamos a partir de ello un diplomado. Bien, bueno, el tema que hoy quiero platicarles es acerca de los retos de las empresas familiares. Bueno, nada más para dar inicio, y hoy vamos a estar en la primera lámina, ¿qué es una empresa familiar? Y realmente hablar de una empresa familiar tiene, se puede hablar en dos sentidos. Algo de lo que llamamos los componentes de la estructura, esto es, la propiedad, la administración, el gobierno de la empresa, está en manos de los mismos propietarios. Y eso le da el sentido de empresa familiar. Pero también, empresa familiar significa que existe el deseo por parte de quienes están a cargo de la empresa de pasarlo a una segunda o tercera generación. Eso es lo que da el sentido, porque se quiere que se preserve la empresa dentro de la familia. Hay otros que definen una empresa familiar más en términos de intenciones. O sea, una empresa familiar es aquella que realmente refleja en la empresa los valores de la familia. Está muy, cuando se define su misión o la visión de la empresa, está muy cargada de aspectos de la familia. Entonces, ambas cosas son importantes. Desde luego, es mucho más fácil medirlo en términos de estructura, de propiedad, participan en administración, que en términos de intenciones. Intenciones únicamente lo podemos saber a través de encuestas, a través de cómo la empresa refleja los valores de la familia. Pero las dos cosas son importantes, y las dos cosas las consideramos para definir una empresa familiar. Pero, ¿cómo está la composición de las empresas familiares en México? Bueno, en principio podemos decir que no hay una estadística de empresas familiares en México. El Inegi nos acerca con algunas cifras. Entonces, haciendo algunos arreglos con estas estadísticas, podemos calcular que las empresas familiares en México son el 87% de todas las unidades. En el sentido de que es el propietario quien está a cargo de la empresa, quien dirige la empresa, quien tome las principales decisiones. Y en la gran mayoría de los casos, pues posee más del 50% de la propiedad. Otra es cómo participan en la producción, en la producción del Producto Interno Bruto de México. Como vemos allá, pues más del 50%, 65% están en estas empresas familiares. El otro punto es en términos de empleo. Son empresas que proporcionan mucho empleo. Y la mala noticia de todo esto, pues es algo que se ha comentado en muchas ocasiones, pero a veces se comenta en términos de cifras de otros países. Nosotros lo hemos comprobado con cifras de México, en donde dice que únicamente una de cada cuatro empresas familiares pasan a una segunda generación y únicamente una de esas que pasaron a una segunda generación pasan a una tercera generación. Entonces, eso nos muestra cifras realmente, digamos, pues nada halagadoras acerca de cuál es la evolución de la empresa familiar, porque tienden a perderse en el traslado de una generación hacia otra. Lo que quiero mostrarles es este resultado, que prácticamente fue hecha la encuesta el año pasado. A principios, en los primeros, es decir, abril y mayo de 2015, hicimos esta encuesta con 168 empresas aquí en la región de Puebla. Cuando hablo de región de Puebla, estoy hablando prácticamente algunas empresas de Tlaxcala, algunas empresas de lo que es Veracruz y hasta del centro de la República. Entonces, fueron 168 empresas. Todas esas son empresas familiares. Nos encargamos de asegurarnos de que en términos de lo que sería la propiedad, el manejo de la empresa por el mismo propietario y además la intención de pasarlo a una siguiente generación, era existente en esas empresas. Entonces, las definimos como familiares. El otro punto tiene que ver que son, en su gran mayoría, son empresas pymes, pequeñas y medianas. Hay una dispersión muy amplia de los giros, desde empresas manufactureras, empresas de servicios, empresas comercios. En la gran mayoría, afortunadamente, pues fue el propietario o el director general, quien es la misma persona, quien contestó la encuesta. Y también, a efectos de poder tener una idea de cómo estamos en este contexto de empresas familiares en México y en particular en esta región, con relación al contexto internacional, hacemos una comparación precisamente con una estadística que generan nuestros socios, PricewaterhouseCoopers, a nivel internacional. Son 35 países de la OSD, de las cuales tenemos un promedio que nos permite compararnos contra ese promedio. Bueno, prácticamente son cuatro aspectos que cubre la encuesta. El primer aspecto tiene que ver con los retos. ¿Qué retos enfrentan las empresas familiares? El segundo aspecto tiene que ver con los procesos de sucesión y remuneraciones. Otro aspecto tiene que ver con la parte de los conflictos, cómo los arreglan. Y un último aspecto es cómo contemplan o qué se ha hecho en términos de políticas gubernamentales referidas a las empresas familiares. ¿Qué es lo que ellas dicen que les haría falta por parte de apoyo del gobierno? Bueno, uno de los principales retos que tienen las empresas familiares, podemos ver que es la situación financiera. Una gran mayoría, los dos aspectos que fundamentalmente mencionan como los aspectos más importantes, es su rentabilidad y aspectos de liquidez. En tercero y en cuarto lugar mencionan aspectos de estrategia. Aspectos que no han definido claramente qué estrategia van a seguir. Ok, esos son los que llamamos los retos internos. ¿Cuáles son los retos externos que normalmente mencionan? Bueno, pues mencionan aspectos como competencia, situación de mercado, situación económica, luego los vaivenes que a veces tenemos en nuestra economía, eso les afecta. Pero fundamentalmente podemos ver aquí que cuando se les preguntó posteriormente cuál es tu estrategia para el siguiente año, o sea, esto recuerden lo hicimos en el 2015, estaban pensando para el siguiente año, el resto del 2015 y parte del 2016, la gran mayoría de ellas y sorpresivamente nos dijo lo que queremos es expandirnos y crecer. Tienen esa perspectiva de que son empresas que tienen suficientes, digamos, fortalezas para poder plantear un crecimiento. Y también, en segundo lugar, mencionaron el aspecto de consolidarse. Empresas que saben que les falta por allá algo sobre cómo mejorar su funcionamiento, de tal forma que puedan sentar bases más firmes para su consolidación. A pesar de esto, cuando viene la pregunta, ¿tienes un plan estratégico? ¿Has elaborado un plan estratégico para soportar este crecimiento? Y es allá donde viene el problema. Prácticamente las estadísticas que nos muestra, aquí están las estrategias que piensan seguir, y como ven ustedes, la gran mayoría, pues está por crecimiento y expansión. Y una buena parte, un 31%, quieren consolidarse. Y esto es lo que la pregunta, por así del millón, ¿estás planeando crecer? ¿Estás planeando consolidarte? ¿Tienes un plan estratégico para ello? Bueno, y como ven ustedes aquí, la gran mayoría dice que no. O sea, prácticamente el 68% no cuenta con un plan estratégico. Únicamente el 32%. Esto, pues nos hace ver muy mal en comparación con estándares internacionales. Como ven ustedes, internacionalmente, los que no tienen un plan estratégico, es el 23%. Entonces, allá empezamos a tener algunos problemas de qué es lo que no hacen las empresas familiares. El aspecto, ¿cómo te ves con relación a tus competidores? ¿Cuál es realmente tus competencias? Y aquí no nos sorprende que muchos de ellos contestan cosas como, como ven ustedes, nivelación con los clientes, servicio al cliente, marca, conocimiento del mercado, consistencia, habilidad para ganar negocios. O sea, esto es lo que nos dice que realmente las empresas familiares es una empresa muy comunicada con su comunidad. Y eso les facilita el contacto con los clientes, les facilita el contacto con socios, con proveedores, con distribuidores, les interesa mucho su reputación en la región. Este tipo de cosas les interesa y, desde luego, en términos, vamos a decir, que tendemos a ser más cálidos aquí en México que en el resto de la OSD. En esta relación cercana que se tiene del empresario familiar con diferentes grupos de interés, principalmente los consumidores y clientes de la empresa. Entonces, esto puede convertirse en una fortaleza. Eso es algo evidente. Esta cercanía, este conocimiento cercano del mercado puede ser una muy fuerte fortaleza. Vean ustedes, algo de lo que hemos estado mejorando, porque esto, les digo, lo llevamos desde hace cinco años, esta estadística, es en términos, antes teníamos que la competencia con bajos costos era algo que se distinguía mucho de las empresas familiares, que generalmente son pymes. Sin embargo, poco a poco empieza a haber diseño, calidad, variedad del producto como algo importante también, como una fortaleza de la empresa familiar. Ahorita tenemos que el 29% de las empresas familiares hablan de esto. Tenemos un producto diferenciado, una buena calidad del producto. Y no solamente bajos costos. Ok, esto es en términos de qué están pensando hacer las principales prioridades para los siguientes años en términos de inversiones. Como pueden ver ustedes, se dedican mucho, se enfocan mucho a la parte de ventas, a la parte de mercadotecnia, recursos humanos, y aspectos que tienen que ver con colocarse en este mundo de internet, en la era digital. Ok. Esto prácticamente nos pone en contexto cuáles son los principales retos de empresas familiares. Vemos que tienen fortalezas, vemos que carecen de planes estratégicos, pero viene la segunda parte que tiene que ver con aspectos de sucesión y remuneraciones. En este caso, la pregunta fue, ¿anticipas cambios en tu empresa, en la propiedad de la empresa? Ya sea que se haga una fusión, sea adquirida por otra empresa, se lleva a cabo la adquisición de todas las acciones de la empresa. Entonces, aquí nos muestra que prácticamente más del 50% de las empresas sí están anticipando cambios en los siguientes años. En la siguiente lámina, se ve cuáles son esos cambios. Como pueden ver ustedes, el mayor cambio que están anticipando es el pasar la empresa a la siguiente generación. Prácticamente, cerca del 30% de las empresas están pensando en esto. Un 26% en consolidación, un 9% por allá. Vemos que lo que quieren es tener el 100% de propiedad familiar, entre otras cosas. Y enfocándonos exclusivamente a lo que es el cambio a la siguiente generación, la siguiente pregunta fue, ¿tienen un plan de sucesión? Y la respuesta fue la siguiente. Entonces, ¿se cuenta con un plan de sucesión? Y ven ustedes, únicamente el 28% de las empresas cuentan con un plan de sucesión. Que comparado con niveles estándares internacionales, nos muestra que estamos bastante por debajo. Esto realmente es preocupante, porque si nos ponemos a ver el tiempo que más o menos toma una buena sucesión, los estándares nos muestran que está alrededor de 5 y 7 años. O sea, esto es, desde fijar las reglas de quienes pueden tomar lugar en la sucesión, prepararlo, irlo formando, irlo integrando a la empresa, irlo familiarizando. Generalmente se da un manejo conjunto entre la generación que está dejando y la generación que está entrando. Y esto nuevamente toma ese tipo de tiempo para tener o garantizar una buena sucesión. Entonces, nos dicen, pues realmente hay muchas empresas que ya deberían estar haciendo su plan de sucesión, ya deberían estar definiendo todo este proceso de sucesión. Ha elegido sucesor, de nuevo, estamos hablando de empresas que en los próximos 5 años van a hacer el cambio de sucesor, hace una generación, y únicamente una de cada cuatro pues tiene un sucesor ya bien definido. Las otras todavía están definiendo quién podría ser. Aquí, este, algunas cosas que también nos interesa mucho en la empresa familiar es en términos de, desafortunadamente hay muchos imprevistos, y esto puede dar lugar a que, pues en un momento, pues la persona que está a cargo de la empresa ya no pueda estar por alguna situación. Entonces, hay una serie de previsiones que tienen que hacer en términos de ventas de acciones, en términos de quién está a cargo de la empresa, toda una serie de detalles que hay que ver. Entonces, estas preguntas que hicimos iban enfocado a eso. Aquí la pregunta es, ¿hay previsiones de temas de propiedad y familia ante muerte o incapacidad imprevista? Entonces, aquí como ven ustedes, pues una buena parte de empresas en México, 71% no tienen estas previsiones. Esto pues no está tan lejano a lo que el aspecto, el contraste con estándares internacionales, pero aún así estamos por debajo de esas previsiones a nivel internacional. Existe un protocolo que permita la adquisición de acciones individuales del fallecido o incapacitado. Esto prevé, esto como dicen nuestros socios de PricewaterhouseCoopers, son cosas que nos olvidamos y a veces cuando ya prácticamente se da esta situación, pues ya alguien ya de manera oportuna, pues ya adquirió parte de la propiedad de la empresa y ya no tuvimos tiempo de reflexionar sobre esto. Y esto nos muestra otra vez como una buena cantidad de empresas familiares, pues no tienen este protocolo. ¿Qué pasaría si en un momento dado tenemos que hacer el manejo de las acciones de la empresa ante la pérdida de alguna persona que está a cargo de la empresa o ese propietario principal? Valoración, muy asociado a lo que es el cambio generacional, la venta de acciones, se han tomado previsiones para evaluar la empresa, y aquí como ven ustedes, pues el 82% pues no sabe exactamente cuánto vale su empresa, el 18% sí, de nuevo nos muestra una desventaja con relación estadísticas o estándares internacionales. Relación familia-empresa. ¿Qué tan fácil es que un familiar se pueda integrar a la empresa? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuál serían sus niveles de remuneración? O sea, esto que muchas veces se define en un protocolo, aquí podemos ver que cuando se hacen preguntas como ¿cuentan con criterios para la elección de miembros de la familia que se tomen un rol activo dentro de la empresa familiar? O sea, ¿hay algunas condiciones que deben cumplir? Pues la gran mayoría, como ven ustedes, pues no. Casi una de cuatro sí tiene esas previsiones, pero tres de ellas no las tiene. El otro punto, los miembros de la familia compiten en el mercado laboral, un resultado parecido. La gran mayoría, pues, no quiere decir que está totalmente mal, porque podemos comprender que muchas empresas familiares, además de tener objetivos financieros, pues tienen objetivos que se conocen como socioemocionales, o sea, se ven como una fuente para dar empleo a sus familiares. Pero quizás eso pone en riesgo la empresa, sin embargo, en situaciones sobre todo cuando no se ha planeado bien esa sucesión. Y eso puede dejar mucho que desear en el posible futuro de la empresa. Aquí, ¿qué tipo de conflictos se presentan en la empresa? Bueno, primero que nada, ¿se presentan conflictos? Y si es así, ¿qué tipo de conflictos son? Y como ven ustedes, en el 67%, este tipo de conflictos que se presentan en la organización, no se presentan, el 37% en México no tiene conflictos. Quiere decir que en el 63% existe algún tipo de conflicto. ¿Y cuál es el tipo de conflicto más usual? Como ven ustedes, la parte que tiene que ver con el futuro estratégico de la empresa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a expandirnos, vamos a fusionarnos, vamos a entrar a nuevos mercados, a nuevos productos. Muchas de estas cosas no están definidas. Y esto crea conflictos. O sea, en el sentido de que seguramente pues alguien dentro de la familia no está muy de acuerdo en que sacrifiquemos toda una inversión, nos va a dejar sin ciertos beneficios durante algunos años. Entonces, el tomar esta decisión implica el tener una planeación estratégica que sea paralela. Que al mismo tiempo que se esté planeando el negocio, se esté planeando la familia. O sea, aquí interesa la familia dentro de la empresa. Otro, dice, desempeño de los miembros de la familia que participan activamente en la empresa. Ahora, el resultado de lo que vimos hace un momentito, si no hay reglas para que se incorporen miembros de la familia, pues esto origina conflictos. Va a dar lugar a conflictos. Y es el segundo tipo de conflicto que tiende a presentarse. Otro, dice, establecen niveles de remuneración. ¿Cómo los fijamos? De nuevo, origina conflictos. Bueno, por aquí una cosa que es importante. Sabemos que las empresas tienen conflictos. Y se ve a las empresas familiares mucho más conflictos. Pero aquí la pregunta es, ¿tienen ámbitos o espacios definidos donde se resuelvan los conflictos? Y con ustedes, el 69% no tiene. O sea, no van a definir exactamente cómo discutir los conflictos, en qué momento. Hay un consejo familiar, hay un consejo de administración, hay un consejo técnico, no sé, algún consejo directivo donde se permitan dirimir esos conflictos. Bueno, con ustedes no, la gran mayoría no lo tiene. Y el caso más frecuente es que se resuelvan en un consejo familiar o bien en juntas. Cuando a nivel internacional podemos ver que prácticamente aquellos que no lo tienen es nada más un 21%. Y finalmente, algo que tampoco nos sorprende mucho, es en relación, ¿qué es lo que las empresas familiares ven como prioritario de las políticas gubernamentales para ayudarles? Entonces, lo que vemos aquí, primero lo que menciona, es la cuestión de la simplificación de las reglas de impuestos, reducción de la carga fiscal. Ese es el principal problema que observan, pero también vemos otros problemas que son muy particulares en México, cómo nos puede ayudar el Estado capacitando y desarrollando nuestro personal. Otro, fortalecimiento del marco jurídico del gobierno corporativo. Esto es algo en lo cual hemos investigado bastante, los famosos gobiernos corporativos, que a veces es una palabra que se maneja de forma a veces muy ligera, pero gobierno corporativo puede significar diferentes cosas para diferentes empresas. O sea, no estamos hablando, si hablamos de una empresa que está cotizando en bolsa, pues desde luego hay toda una estructura muy formal de cómo debe hacer el consejo de administración, el tipo de consejeros que deben participar. Pero si hablamos de empresas pymes, realmente la manera de conformar un gobierno corporativo puede tener muchas variaciones. Desde simplemente tener un comité directivo, desde tener un consejo de administración donde solo participen miembros de la empresa o propietarios, hasta casos en los cuales ya empieza a haber miembros externos. Pero esto es lo que nos quiere decir que no hay una sola respuesta para todas las empresas familiares, sino que debe verse cada empresa familiar de su propia historia, su propia perspectiva, su tamaño, sus necesidades para fijar su gobierno corporativo. Ok, y esto nos lleva finalmente a la estructura que nosotros hemos planteado en el diplomado, del cual les hablará un poquito más Claudia y el doctor San Martín. Lo que es lo que nosotros vemos, bueno dice, no podemos fijar una sola solución para las empresas familiares, pero sí podemos fijar criterios. ¿Y cuáles son esos criterios? Bueno, prácticamente lo hacemos a partir de dos elementos. ¿Qué tan compleja es la familia? Esto es, ¿cuántos miembros familiares hay? ¿Cuántas ramas familiares hay? ¿Cuántas generaciones están en la empresa? ¿Qué tipos diferentes de intereses pueden tener los miembros de la empresa? Puede ser que haya aquel que esté interesado, sí, en utilizar la empresa para echar a andar sus nuevas ideas, emprender nuevos negocios, pero puede ser aquel que no está interesado como una fuente de trabajo, simplemente. Entonces hay muchos intereses alrededor de lo que es el negocio cuando analizamos a la complejidad de la familia. Y no sería cuando empieza a haber familiares políticos dentro de este contexto de la familia. Entonces, el conocer todo esta complejidad de la familia es muy importante. Y por otro lado, tenemos la complejidad de la empresa. La complejidad de la empresa, pues desde luego está muy referido al tamaño de la empresa, al volumen de ventas, al número de centros de trabajo, al número de productos que elaboran, a la dispersión geográfica. O sea, todo esto nos da la complejidad de la empresa. Entonces, sumando las dos complejidades de la familia y de la empresa, lo que nosotros buscamos en el diplomado, pues es generar una estructura adecuada a esta complejidad, ni más ni menos. O sea, no crear una estructura, una superestructura que no tiene mucho sentido, siendo una empresa pequeña y quizás con una generación nada más a cargo, sino realmente ajustar una estructura a ese tamaño de empresa, o esa complejidad de empresa y familia. De tal forma que, aquí en forma muy gráfica, ponemos que si nosotros podemos crear una estructura adecuada a la complejidad, ese riesgo estructural se vuelve cero. ¿Para qué es ese riesgo estructural? El hecho o la posibilidad de que la empresa no pueda continuar, desaparezca, tenga que venderse, o simplemente tenga que abandonarse el proyecto de empresa familiar. Entonces, ese es el propósito que hacemos en el diplomado, a través de, una vez hecho un diagnóstico de cada empresa, empezamos a trabajar entonces en diferentes aspectos que tienen que ver con generar esa estructura apropiada para la empresa. ¿Y de qué estamos hablando con la estructura? Estamos hablando de estos cinco grandes factores. El primero de ellos tiene que ver con la institucionalización, gobierno corporativo. Gobierno corporativo, pero no solamente existe el gobierno corporativo, sino funciona el gobierno corporativo. Créanme que sí hemos visto muchos casos, desafortunadamente, donde existe el consejo de tal administración, pero realmente no es un consejo que valida lo que ya definió alguien. Y dicen sí, pero realmente no funciona realmente como consejo. Entonces, es hablar, existe y funciona, y entonces hablar de diferentes órganos de gobierno corporativo, desde consejo familiar, consejo de administración, comité directivo, hasta cuestiones que tienen que ver con la asamblea familiar, en caso de que es una familia muy numerosa. Entonces, todo este tipo de cosas se analizan en el primer punto. Y eso es parte también de detectarlo. Realmente hace falta, y de qué tamaño es ese gobierno corporativo que hace falta. El segundo punto tiene que ver la diferenciación de empresa-familia. O sea, que no se confundan los roles que los miembros tienen dentro de la familia con los roles que tienen dentro del negocio. Son dos mundos diferentes. Y esto generalmente se especifica o se trabaja bien en un protocolo. En un protocolo que permita diferenciar los aspectos de lo que es familiar y los aspectos de lo que es la familia. El reconocimiento de la propiedad en ese mismo protocolo creo que es muy importante. Una gran preocupación que tienen las personas que están a cargo de la empresa y que están en el proceso de dejar la empresa para pasar a una segunda generación, ¿cómo voy a quedar? O sea, desde luego. Yo dejo la empresa, pero no quiere decir que al día siguiente que dejo la empresa pues ya no tengo necesidades. No, voy a tener necesidades, tengo un estándar de vida. ¿Cómo garantizo esto? ¿Qué condiciones deben de darse para que se preserve ese estándar que quieren? Y la otra, legitimización de la exigencia. ¿Habrá alguien que realmente le diga al director general, oye, estás desempeñándote mal, te vamos a evaluar. De alguna forma, creo que estas son cosas que deben de darse. No debe de quedar nadie en exento de que se le haga una evaluación. Entonces, generar mecanismos de evaluación también es muy importante dentro de la empresa familiar. Y esto se puede ir formalizando. El otro punto tiene que ver con prácticas de la gestión. Y créanme que esa es una de las grandes preocupaciones que muchas veces, cuando estamos en el centro, se acercan las empresas familiares y nos dicen, oiga, yo no tengo definido ningún proceso. Lo hacemos como podemos hacerlo. Pero el día que yo falte o el día que estoy de vacaciones es un problema. Entonces, ¿cómo mejoramos las prácticas de gestión? ¿Cómo mejoramos las prácticas de planeación, incluyendo las de planeación dentro de esta de gestión? Documentar procesos, estandarizar procesos, generar una estructura apropiada. Esto tiene que ver entonces con estas prácticas de gestión. ¿Cómo generamos comunicación? ¿Cómo abrimos la comunicación hacia la gente que realmente la puede utilizar correctamente? Entonces, otra vez, crear sistemas de información, crear ciertas reglas que deben de darse para el manejo de la comunicación en la empresa, es muy importante. Y finalmente, la parte de sucesión. En la parte de sucesión, esto puede ser muy necesario para algunas empresas, como vimos, que tienen necesidades de planear esto ya pronto. Entonces, ¿cómo podemos ir definiendo, solucionando su problema? Una de las cosas que normalmente quieren las empresas que están en un proceso de sucesión, es que la nueva generación traiga sus ideas también. Que no simplemente siga con las ideas de la vieja generación, sino que también rejuvenezca la empresa, la canaliza hacia nuevos propósitos. Entonces, capacidad emprendedora, allá lo tocamos también. ¿Cómo podemos generar este entusiasmo dentro de la empresa en este proceso de sucesión? Que no dependa todo del top, del que está a cargo de la empresa. Y finalmente, planificar la sucesión. Como les decía, normalmente un plan de sucesión, desde que se planea hasta que se implementa, toma alrededor de 5 a 7 años. Entonces, ese proceso tiene que, para aquellas empresas que están en ese proceso, es muy necesario entonces trabajar en el proceso ya más específico o particular de la empresa, de ese punto. Pues bien, prácticamente pues esto es lo que quería exponerles, antes de que nos detallen acerca del diplomado, cómo aborda esos aspectos que ya vimos. Entonces, nada más para concluir, aquí como ven ustedes, pues sí, realmente nos interesa como centro, como universidad, el generar programas que apoyen a la empresa, porque es muy importante dentro de la economía de nuestro país. Entonces, disminuir el riesgo estructural, o sea, tratar de reducir las posibilidades de que la empresa le vaya mal, manejando, midiendo bien su complejidad y creando, ahora sí, el traje a la medida de la empresa. El otro es identificar y actuar sobre las variables claves de la estructura. Seguramente, de esos 5 puntos que puse de la estructura, no todas las empresas familiares tienen los mismos problemas. Quizás, una empresa familiar, pues le duele mucho la parte de los gobiernos, otro le puede estar en el proceso de sucesión. Nuevamente, identificar cuál es el punto clave, pueden ser dos o tres factores que es importante solucionar. La otra dice, importancia del modelo mental de los miembros de la empresa familiar. Esto es muy importante y créanme que a veces nos da un poquito de trabajo, pero con paciencia se logra todo. Nos sentamos con la empresa familiar, les decimos, miren, pues así está, sin embargo, es muy difícil modificar el modelo mental que a veces tiene la persona que está a cargo de la empresa. Es una persona que seguramente empezó, arrancó con la empresa, él manejaba todos los aspectos de la empresa, empezar a delegar, empezar a confiar, él es muy difícil. También hay que trabajar con ese modelo mental de cómo se puede ir cambiando esto. Y finalmente, pues este, como centro y ahora formando parte de UDLAB Consultores, pues nos interesa mucho acercarnos a ustedes, ¿no? El poder este, traer todo este conocimiento, traer, quiero decirles que hay un grupo de consultores que trabajan en diferentes áreas, gente que está especializada en lo que es el gobierno corporativo, gente especializada en la parte de operaciones, estandarización de procesos, gente más metida en la parte de sistemas de información, aspectos digitales relacionados con la empresa familiar, hasta cuestiones también de sucesión y de emprendimiento. Creo que eso nos da la posibilidad de no perder cualquier detalle que puede ser muy importante para, ahora sí, la supervivencia de la empresa familiar y su crecimiento. Pues muchas gracias, les agradezco mucho este breve momento que me prestaron atención. Gracias.